Una vuelta por el mundo, Mariano Rajoy ya es el sexto presidente de la democracia española. Y lo que parece ser un secreto guardado bajo siete llaves, quiénes van a integrar su gobierno y cómo va a ser la estructura ante él mismo. Rajoy fue investido presidente en el Congreso de los Diputados, por 187 votos a favor, 149 en contra y 14 abstenciones, un respaldo por mayoría absoluta, que sin embargo, solo provino de los 185 parlamentarios del Partido Popular, a quienes se sumaron dos legisladores de sendas formaciones afines al PP, el de la Unión del Pueblo Navarro y el de Foro de Asturias. El resto de los grupos parlamentarios, o bien votaron en contra, como los 110 diputados del Partido Socialista Obrero Español, los representantes de la coalición Izquierda Unida o los nacionalistas catalanes de centro-derecha. Entre quienes se abstuvieron, sorprendieron los siete diputados de la coalición independentista vasca Amayur, quienes explicaron que no participan en la elección de un presidente español. También se abstuvieron los cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco y los dos diputados de coalición canaria. El rey Juan Carlos fue notificado de la votación por el presidente del Consejo, Jesús Posada, tras lo cual firmó el decreto oficializando su nombramiento. Rajoy, que llega a la jefatura del gobierno español después de perder dos elecciones, frente al líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero, es el sexto presidente de la democracia española y el segundo del Partido Popular, después de José María Aznar, quien gobernó España entre 1996 y 2004.